Son las dos de la tarde con trece minutos, nos queda tiempo para hacer una introducción a este tema, Fabiola. ¿Por dónde podemos empezar como primer punto para dejarlos antes de ir a la pausa con este punto? Bueno, este punto es el más importante y es una tarea en realidad, que se llama un análisis de reflexión sobre lo que estamos comiendo. O sea, ¿revisar cómo veníamos? Vamos a revisar qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Entonces, para esto, la manera ideal es hacer como un diario de alimentos, de preferencia de una semana, donde tengamos que apuntar en un cuaderno todo lo que comemos, lo que sentimos y lo que hacemos durante todo el día, para poder después analizarlo. Si les da mucha flojera hacerlo, por lo menos pónganse a reflexionar o analicen el día de ayer, cómo estuvieron comiendo y con eso podríamos empezar. Tal cual anotar lo que hubo en el desayuno, lo que hubo en la comida y lo que hubo en la cena y entre las comidas. Que eso es, yo creo que uno de los puntos más importantes, qué comemos entre las comidas, qué bebemos y cómo es nuestra vida en cuanto a la actividad. Bueno, pues después de la pausa, seguimos con más detalles sobre este tema. Vamos a la pausa conmigo. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Estamos de regreso aquí en Magazine. Y bueno, hablando hoy de este plan de alimentación saludable. Para ti, seguramente, y bueno, a veces hasta lo ponemos como de cajón dentro de los propósitos de Año Nuevo. Está enlistado esto de comer más sano o bajar de peso, pues que vaya implícito. Y a veces nada más queda ahí en el buen intento. Ojalá y no, ojalá y con estos tips que te estemos dando, bueno, pues te puedas realmente armar de voluntad y hacerlo. Por ejemplo, recuerda que ya si se convierte esto en un hábito, solito tú vas a buscar y vas a sentirte cómodo con ese tipo de alimentaciones. Uno, cosas tan fáciles, y no me dejará mentir Fabiola, el hecho de a veces aguantarte un poquito esta cuestión si estás acostumbrado a lo dulce. A no endulzar tus aguas que haces frescas de, no sé, de Jamaica, de limón, de frutas. Y dejarlo nada más con el simple sabor de la fruta o del ingrediente con el que estás haciendo el agua. A principio a lo mejor te vas a ver rara, obviamente, porque estás acostumbrado al cierto sabor del azúcar. Pero de verdad, miren, se lo digo porque yo ya lo probé y ya lo comprobé de manera personal. Como a las tres semanas yo me empecé a habituar. Y ya al contrario, ahora sí ya me suena muy dulce, aunque no sea tan dulce, las cosas que traen azúcar. ¿No? Este, sí te acostumbras, sí te acostumbras y te gusta ya. Así es, todo en esta vida se trata de costumbres, ¿no? Y precisamente por eso era esta primera actividad que les dejábamos de tarea, ¿no? Revisar cómo estaba. Primero hay que analizar qué estamos haciendo mal, precisamente para identificar qué es un hábito y qué no lo es. Muchas veces creemos que todo lo hacemos bien o no nos damos cuenta de lo que hacemos mal. Hasta el momento en el que de verdad nos sentamos a analizarlo y de hecho hasta que lo escribimos. A veces no nos decimos, no, pues yo como muy sano, yo como fruta, como verdura, tomo agua, pero no nos fijamos a veces que, ay, bueno, me comí una galletita media tarde. Bueno, nada más un dulcito. Bueno, nada más una probadita de lo que estaba, de lo que tenían ahí nuestros compañeros, nuestros vecinos, de lo que comían nuestros hijos. Entonces, primero que todo tenemos que hacernos conscientes de lo que estamos haciendo para saber qué está mal y qué está bien. A veces hay una, incluso ya cuando lo plasmamos en papel, como nos estás invitando a hacerle una reflexión, de decir qué comimos en el día de ayer o en las últimas semanas, cómo está nuestra alimentación. Ya al plasmarlo en papel vamos viendo que a lo mejor, pues sí, está la fruta, está la verdura, pero está de manera desproporcionada, ¿no? A lo mejor, este, la balanza se inclina más a las harinas y las azúcares y es un menos porcentaje, esto que dices, de las frutas y las verduras. Así es. ¿No? O está, a lo mejor, se inclina más a la carne nada más y los demás, este, ahora sí que nutrientes los estás dejando de lado. Así es, entonces primero tendríamos que empezar a reflexionar y hay algunos puntos que son como clave, ¿no? Que son los errores más comunes que cometemos y que en base a esto podríamos empezar a identificarlos y a ponernos una meta que sea alcanzable o incluso progresiva, ¿no? Empezar con una pequeña meta a corto plazo, dos semanas, tres semanas, una a mediano plazo y otra a largo plazo, para entonces más o menos a mediados de año decir que ya cambiamos, no lo que comemos, sino nuestro estilo de vida y de alimentación. Por ejemplo, aquí en esto cuando dices tú de hacernos unas metas a corto, mediano y a corto plazo para empezar, ¿no? Y poco a poquito, ¿es por ejemplo bajarle el azúcar o quitarle el azúcar? Exactamente, por ejemplo, uno de los hábitos o de los peores hábitos y que son clave en la alimentación del mexicano es el consumo de refresco, que si lo preguntamos por persona usualmente va entre los 700 mililitros o incluso mucho más de esto. Entonces, si yo identifico que en mis hábitos diarios está el consumo de refresco, algo que puedo empezar a hacer es decir, ok, de aquí a la próxima semana voy a tomar la mitad de refresco. Si me tomo un litro al día, solamente voy a tomar medio litro durante esta siguiente semana. Pero no podemos quedarnos ahí. Claro, o si todos los días en tu mesa hay refresco como bebida, bueno, deja nada más para el fin de semana. Exactamente. Empieza por ahí. Sí, vamos a empezar con algo que sea alcanzable real, porque si decimos, de aquí a mañana no vuelvo a tomar el refresco, puede ser una muy buena motivación, pero no es real. Entonces, tenemos que ver que sí podemos hacer e irle aumentando poco a poquito. Si dijimos que le vamos a bajar a la mitad, a la siguiente semana ya es bajarle a solo un vaso. Y la siguiente semana, como tú decías, tal vez es solo para el fin de semana, hasta que llegue el momento en el que realmente no sea indispensable y la tomemos ocasionalmente cuando haya alguna reunión o algún evento especial que no hay otra opción. Y miren, dentro de esas cuestiones de revisar lo que estamos haciendo, cómo venimos comiendo, yo le decía ahorita a Fabiola, vamos, son de esas situaciones que son muy cotidianas aquí en nuestra ciudad, más aún las personas que trabajan y que dejan de lado el desayuno o se dejan de lado el darse un tiempo para realmente prepararse un desayuno o llevarse en un topper si no tienen hambre muy temprano su desayuno para comérselo más adelante, están las personas que se les hace fácil, fácil en principio, pero si les sacan cuentas, sale caro el estar comiendo, desayunando diario en la calle. Así es. Y yo les decía, por ejemplo, Fabiola, que yo me llamo mucho la atención. Aquí en la esquina de Promo Medios hay un puesto de tacos de barbacoa, de los muchos que hay en la ciudad, ¿no? Y me llama la atención porque siempre a la hora que yo llego en la mañana, paso yo por ahí, así religiosamente, lo digo así porque diario está ahí, o sea, se me va a cerrar al día que no lo vea. Este, a las nueve de la mañana diario está un taxista, ya un señor se ve de edad, como de unos 60, 65 años, comiendo diario tacos y su refresco de cola. Así, pero diario, no hay día que no. Yo le decía, Fabiola, bueno, hasta por variarle tantito, ya no te digo sano, por variarle otra cosa, ¿no? Pero no, diario sus tacos y su coca, ese es su, ya dije la palabra, ¿verdad? El refresco, el refresco de cola. Pero diario es ese desayuno, o sea, imagínate. Así es, aquí sí estamos hablando de un verdadero hábito, ¿no? Ya, para él es un hábito, ¿no? Y yo te puedo apostar que hay muchas personas que diario tienen algo así, y no es el más saludable, ¿no? Son las gorditas, las garnachas o demás, ¿no? Que son muy ricas, sí. Pero si diario lo tienes, ahí dices, ¿qué le estás aportando a tu cuerpo? Ojalá que algún día podamos hacer de un hábito sano, precisamente eso, un hábito. Y poderlo hacer todos los días sin la necesidad de que sea un sacrificio o un martirio, sino que sea algo que naturalmente queremos hacer todos los días. Muy bien, una vez que hicimos ya este balance de qué estamos comiendo y detectamos estos errores que tú dices, o estas fallas de decir, aquí estoy abusando o aquí me está faltando, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Fabiola? Bueno, traigo una lista, de hecho, con esos, primero, tips para promover hábitos saludables, pero también para identificar cuál es el hábito erróneo. Empezamos entonces con el del refresco, ¿no? Que decíamos, eso es un hábito para desalentar. Hay que identificar que si lo estamos haciendo, debemos empezar a ponernos una meta para dejar de hacerlo. Ok. Pero entonces su opuesto es, ¿cuánta agua natural estoy tomando todos los días? ¿Estoy logrando consumir por lo menos dos litros diarios? Uy, no, a ver si te dicen ni un vaso, Fabiola. Ah, entonces, eso es muy importante porque sería una de nuestras metas primordiales para este inicio de año, consumir por lo menos dos litros de agua y a lo mejor van de la mano. Si yo le bajo un vaso de líquido al refresco, eso puede significar aumentarlo pero en agua, para no dejar a nuestro cuerpo sin el líquido tan esencial. Entonces, creo que si lo ponemos por orden de importancia, este es uno de los más importantes. Un segundo punto es el tema de la fruta y la verdura, ya lo comentamos. ¿Cómo poder evaluar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Los chícharos en el arroz no cuentan, ¿sale? Ni la zanahoria picadita de tres, cuatro pedacitos en el arroz. Exactamente, ni el jitomate con el que guisamos la carne, eso no cuenta. O el jitomate del recaudo de la sopa. Exactamente. Digo, qué bueno que usan un recaudo natural y no puré de tomate, ¿verdad? Exactamente, pero no cuenta. Pero no es la aportación real que necesitamos. Entonces, para poderlo evaluar, lo primero que les diría es, revisen en esta lista de la semana o en el día anterior, si logramos comer cinco frutas o verduras al día. ¿Al día? Que es el mínimo que debemos de consumir. Entonces, cuéntenle, y debe de ser equilibrado. Si no llegan al cinco, les falta algo por ahí. Es que yo volteo a ver acá de Rosy, nuestra productora, y dice, uy, no, cinco, cinco al día. Son muy poquitas en realidad. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. ¿Tú cómo andas haciendo un balance de lo que nos está contando nuestra invitada? ¿Realmente comes tus cinco frutas al día? ¿O verduras o frutas? Juntos. Juntos, ok. Vamos a la pausa y regresamos. Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Por WhatsApp, tres, 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 ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho. Y también a través de la página de internet, si nos escuchas y nos ves en línea, estamos en la sala de chat como magazine. Y ahí puedes hacer, pues, contacto con nosotros, compartirnos tus dudas, tus comentarios. Porque, bueno, estamos hablando de cómo hacer un plan de alimentación saludable para este dos mil quince. Y con estos tips que nos está dando Fabiola Martín del Campo, maestra de nutrición clínica. Y yo me quedé preocupada porque de verdad estaba diciendo, bueno, tienes que consumir cinco frutas o verduras al día. ¿Verdad? Entre las dos, frutas y verduras. Entre las dos. De hecho, la proporción que me decías es que... Es de preferencia, tres de esas cinco deben de ser verdura y dos deben de ser fruta. Eso es el aporte mínimo que debemos de tener al día. De ahí para arriba ya es ganancia. Yo le decía ahorita de manera personal a Fabiola, yo hoy en la mañana dentro de mi desayuno hubo una manzana y hubo una poquita papaya. La verdad no la me dice, era una taza o media taza, pero hubo papaya, pues, picada. Me dice, no, pues, todavía te queda mucho porque falta todavía la comida y falta la cena, pero dice, ojalá puedas incluirle ya lo demás verduras. De pura verdura, así es. Y también un tip bien importante que a veces decimos, yo ya comí verdura, comí papas. La papa no se cuenta como verdura, ¿sale? Eso es un tubérculo. Como unas papas guisadas de desayuno. Exacto. Entonces, la papa al ser un tubérculo, más bien comparte sus propiedades con la tortilla, el arroz o la pasta. Entonces, no piensen que por comer papa ya comieron verdura. Muy bien. Entonces, la papa la pasamos a las cuestiones o al... De harina. Al grupo de las harinas. Exactamente. O sea, hay que moverlo nada más de lugar para no confundirnos. Ok. A ver, ¿qué más, Fabiola? Ok. Entonces, siguiendo con esta misma línea, pasamos ahora sí al tema de las harinas y los panes. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestra reflexión? Primero, cuando yo elijo comerme un sándwich o acompañar mi comida, ¿qué tipo de pan elijo? Elijo pan blanco o elijo pan entero, o sea, de granos o integral. Si la respuesta fue pan blanco, ahí está otro punto que debemos de modificar. Hay que preferir los cereales integrales o los llamados enteros, que son los que tienen el grano completo. Y desalentar todos los panes que son altamente refinados, sobre todo los que son de panificación industrial, que si vienen empaquetados, o bien aquellos que tienen un exceso, alimentos que tienen un exceso de harina. Por ejemplo, las pizzas, que tienen la masa muy gordita, esos también pueden ser un gran problema. Oye, ¿quiénes incluyen virote? Por ejemplo, el virote es una harina refinada, sin embargo, no es de tan mala calidad. Como pudiera ser el pan blanco comercial. Exactamente. El pan blanco comercial, la calidad de su harina es un poquito inferior a la del bolillo. No quiere decir que el bolillo sea integral, pero la harina es mejor. Lo importante es quitarle el migajón y que una porción es de un tercio de ese bolillo, ¿no? Entonces, no comer en exceso también este tipo de panes. Las tortillas de harina. Esa es la otra pregunta. ¿Qué elegimos, maíz o harina? Si la respuesta fue maíz, vas muy bien. La tortilla de maíz es la mejor elección porque además tiene fibra, porque está hecho de la molienda de un grano entero, que es el maíz. La de harina, por su parte, es también pura, refinada. Entonces, preferir siempre la tortilla de maíz a la de harina. Ok. Y bueno, decimos, bueno, Fabiola, yo no como dentro de las harinas, no como pan, pero todas mis comidas las acompaño con tortilla. Porque hay personas muy tortilleras que se acaban un kilo de tortilla por sentada casi, ¿eh? Sí lo creo. Y mexicano más. Así es. La verdad es que la tortilla es uno de los alimentos más saludables que existen en la cocina mexicana y que además se encuentra fortificado por ley en nuestro país. Entonces, debemos de consumir tortillas todos los días. Sin embargo, el problema no es el alimento, sino la cantidad que consumimos, como bien lo dices. Entonces, si iniciamos nuestra alimentación primero con la ensalada, la fruta, la verdura, es posible que comamos menos harina o menos tortilla a la hora del platillo fuerte. Entonces, es importante disminuir el consumo de tortillas, digamos, a dos piezas por comida, tres piezas si se trata de un hombre o de alguien que tenga, que sea muy musculoso o tenga mayor masa corporal. Sí. Ok. Y después de las harinas, que hicimos una revisión aquí. Después de las harinas. ¿Optar por las cosas integrales de grano entero o si no, tortillas de maíz? Bueno, también hay otro punto con los cereales o con las harinas que no hemos considerado, que son lo que nosotros llamamos cereales con grasa. Por ejemplo, los tamales, que no solamente se trata de la harina, sino que además tienen dentro de sí mismo una cantidad impresionante de manteca o de grasas que no son tan saludables. Entonces, hay que identificar no solamente los panes, sino aquellos que en su procesamiento llevaron grasa. O te voy a decir también, no, Fabiola, yo en mi desayuno o en la comida tengo, opté por las gorditas de masa, es de maíz, pero están fritas. Exactamente. Entonces, llevamos dos elementos nocivos, el exceso de masa más el exceso de grasa. Y algo que también comentábamos fuera del aire y que es bien importante, que confundimos un poco el tema de comer un pan integral con cosas integrales, nada más, ¿no? A veces a media mañana es, me comí una barrita integral. Deja de la barrita, el paquete de bíscuets. El paquete. Paquete de bíscuets integrales que venden en las tiendas de la esquina. Y estos tipos de alimentos no son muy saludables, puesto que les agregan una cantidad tremenda de grasa para que tengan un sabor agradable. Entonces, si vamos a elegir, vamos a preparar un sándwich, sí, que sea integral, pero no estar comiendo barritas integrales y panecillos integrales durante el día, porque llevan harina y también una gran cantidad de grasa. Ok. ¿A qué harinas que estabas hablando también entran las pastas, Fabiola? Sí, también entran las pastas y que en algún momento ya lo habíamos comentado, ¿no? Como entran en el mismo grupo, algo que tenemos que hacer es no comer de todo al mismo tiempo. Si mi platillo principal es un espagueti a la boloñesa, ahí van mis cereales, en el espagueti. Por lo tanto, no es recomendable comer más pan o tortilla o papa o arroz. Y fíjate, hasta en los restaurantes nos ponen la pasta con el pan ahí de caja para ponerle aceite. Así es, y la verdad es que se nos antoja muchísimo, pero debemos de aprender a combinar correctamente. Si yo quiero comer pasta, adelante, pero ¿qué tengo que hacer? Primero me como una ensalada de vegetales frescos y crudos, posteriormente me como mi pasta, como les decía, si es a la boloñesa, ya lleva ahí la carne y tal vez termino con un postre de fruta. De esa manera puedo seguir comiéndome mis pastas sin tener un riesgo a mi salud. Que de hecho lo que se trata es, no estamos satanizando algún alimento en particular, lo estamos nada más equilibrando. Así es. Para aquellos que dicen, no, yo entonces me quito todas las tortillas y todas las pastas, entonces no como nada de harinas. No se trata de eso porque también tienen su función. Así es, no hay que ser extremistas. Todos los alimentos son útiles para nuestro cuerpo, si no, no serían alimentos. Ok, entonces el grupo de las harinas ya está aclarado. Optar siempre por lo integral. O si no, bueno, pues entonces también moderarlo, ¿no? Y las cantidades también. Exactamente. ¿Y después? Tenemos un otro punto más que es el tema de las carnes. Las carnes son un elemento muy importante también en nuestra alimentación. Usualmente son el centro de nuestra comida, pero también hay que aprender a elegirlas. Es decir, favorecer el consumo de carnes que sean bajas en grasa. Por ejemplo, si voy a comer pollo que no sea rostizado o que no sea un pollo con piel, simplemente la pura carnita del pollo. Pechuga asada. Voy a comer, exacto, una pechuga asada, pero por ejemplo, si voy a comer carne de res, pues que sea un corte, que sea magro, que no tenga ese gordito todo alrededor o esa grasita entre el músculo de la carne. Si es carne de cerdo, que sea de verdad carne de cerdo. Por ejemplo, un lomo o una pierna guisada, pero no unos chicharrones o unas costillitas. Las carnitas, las carnitas deliciosas, pero ahí sí tenemos que decirle no, solo de vez en cuando. Oye, voy a la carnicería y pido chuletas ahumadas. Así es, y que ese es otro problema. Por ejemplo, con la chuleta que son ahumadas y tienen muchísima sal y que también con toda la sal que consumimos en diciembre es importante desintoxicarnos de tanta sal y desincharnos un poquito. Lo que optar por la carne es importante, pero la carne magra y la carne obviamente con menos grasa y de preferencia siempre a la plancha, ¿verdad? De preferencia. O con poquitito aceite. O por ejemplo, a la plancha que esté marinado con algún tipo de aceite de olivo que le da un muy buen sabor y es muy nutritivo. Favorecer también, por ejemplo, el consumo de pescado, que es muy saludable para nuestro corazón y que además es delicioso y puede comerse incluso sin nada de grasa. Por ejemplo, un alimento fabuloso es el ceviche. No lleva grasa en realidad, es el puro pescado combinado con vegetales, por ahí algunas tostaditas o algo así y realmente es un muy saludable alimento. Muy bien. Vamos a quedarnos aquí para ir a la siguiente pausa comercial. Nos quedan otros puntos, ¿verdad, Fabiola? Así es, todavía nos quedan varios. Después de la pausa los estaremos abordando. Yo te pregunto realmente si estas preguntas que nos hacía básica Fabiola y que nos invitan a reflexionar, ¿cuántas frutas o verduras comes al día? Así haciendo una revisión simplemente con lo que comimos el día de ayer. O por ejemplo, la carne, ¿qué tan presente está en tu dieta? A lo mejor dices, no es que yo sin carne no puedo vivir y tampoco, bueno, también te vas a carne en la mañana, carne en la tarde, carne en la noche. Pues también estamos exagerando, ¿no? Así es. Que hay personas que también lo hacen así, ¿no? Entonces, vamos a hacer un balance y sobre este balance, como dicen, detectar los errores y los aciertos para entonces hacer una modificación y realmente entrar en este plan de alimentación saludable. De verdad, necesitamos prevenir, trabajar en la prevención de enfermedades. Nuestro México, ustedes saben que trae altos, altos índices de obesidad y con ello también todo lo que se desencadena de diabetes, hipertensión, enfermedades renales, no sale, no sale muy caro, nos está saliendo muy caro al sistema también y a las familias. Entonces, cambiemos estos, estos patrónes. Nosotros vamos rápido aquí con el cierre del programa, le quedaron todavía unos puntos a Fabiola por compartirlo, nada más, ¿sabes qué? Rápidamente, Fabiola, si le puedes dar una opinión. Angélica nos participa por vía WhatsApp y dice, bueno, nos manda saludos, dice, ¿qué tal? Me dieron, a mí me dieron ocho porciones de fruta. ¿Sabe usted por qué cree que me hayan dado ocho porciones? ¿Es correcto? Bueno, depende mucho de la situación por la que acudiste con un nutriólogo. Hay algunos tipos de planes de alimentación para ciertas enfermedades donde se requiere una gran cantidad de fruta. Sin embargo, si es simplemente para tener una alimentación más saludable, sí me parece un poco excesivo porque debemos de tener una dieta muy bien equilibrada. Y ocho frutas al día estaríamos hablando de una cantidad de energía muy alta y que debería de compensarse con la verdura. Entonces, siempre debe de haber más verdura que fruta en una dieta normal, por lo que sí me parece un poco excesivo. Claro, a menos de que tenga algo en particular ella, alguna enfermedad o otra cuestión, bueno, ya entonces sabrás por qué. Que sea una dieta especializada para alguna enfermedad, ahí sí no podría decirte que está bien o que está mal, pero si es solo por comer saludable me parece un poco excesivo. Excesiva, muy bien. ¿Con qué otros puntos nos compartes, Fabiola? Bueno, pues ya para terminar, algunos consejos que son, si tomas leche, que eso es muy importante para todas las mujeres, obtener calcio a partir de los lácteos, tratar de que sea un lácteo descremado o una leche vegetal, consumir quesos que sean bajos en grasa, como la panela, como el requesón, en lugar de quesos procesados y que tienen mucha grasa y sal, como el queso parmesano, el queso mozzarella, manchego, etc. Hay que tratar de cocinar con grasas más saludables, el aceite de canola, de soya, de oliva de preferencia y consumir también otro tipo de grasas saludables, como el aguacate, las nueces, almendras, cacahuates, aunque en pequeña cantidad. Se está usando ahorita mucho, está muy en boga el aceite de aguacate. Sí, es muy bueno, tiene una muy buena calidad y podría ser una alternativa también para intentar hacer algo nuevo con nuestra alimentación. Y ya por último, dos puntos, ¿no? Tratar de reducir el consumo de azúcares en el día. Tú lo comentaste como primer punto al iniciar el programa y eso es algo muy, muy importante para cualquier persona. Y con broche de oro, ejercicio. No podemos dejar de lado hacer algo de actividad física moderada dos a tres veces a la semana. Aunque sea caminar, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por lo menos, por lo menos. La caminata diaria, este, que a lo mejor muchos lo hacen en la mañana, otros lo hacen a media tarde, otros gustan de irse acompañados y caminar por la noche, ¿no? Si están en un lugar seguro, porque ahorita en esa ciudad está medio complicado, pero, este, o arriba de la caminadora, tal cual, ¿no? Que no estén usándola como ropero, sino que. Sí, por lo menos sacar a pasear a la mascota. Ándale, exactamente, aprovechen para hacer otra cosa, pero sí, tener esa actividad física, no estar nada más, este, de sedentario, sino tener esa actividad física, unos treinta minutos al día, ¿qué es lo recomendable? Por lo menos, de, digo, si no estás acostumbrado, inicia con quince, veinte minutos. Si ya tienes algo de hábito de actividad, puedes iniciar con treinta minutos, cuarenta y cinco minutos. Y a veces, mira, no es necesario salir, este, vamos, no es necesario estar en un gimnasio, quizás quedar cerca a un parque, o darles vueltas a las manzanas, o que no quieras salir o no puedas salir, bueno, pues a veces, este, se hace el esfuerzo de tener ahí una bicicleta, una caminadora en casa y siempre también funciona muy bien. Y si no tienes nada, por lo menos ponte a bailar. Exactamente, pon musiquita y ponte a bailar. Bueno, Fabiola, muchas gracias, dame tu teléfono de consulta, por favor. Muchas gracias a ti, y mi teléfono es treinta y tres, ciento siete, ciento once, noventa. Y aquí lo tenemos anotado en cabina, por si no alcanzaste a registrarlo. Te agradecemos mucho, Fabiola, tu visita esta tarde, y feliz año. Gracias a todos, y muy buen inicio de año. Gracias. Vámonos de Alcondan Continental, muy buenas tardes.